NUNCIDAD NUNCIDAD Mira, vamos a presentarla ya una vez, ven VEN ¡Que viva que me salto aquí en la cama! Jajajajaja Oye la rosa vez no podemos Eso digo yo tampoco Mejor te presentas tu primero y luego me presento yo No, no, no! Preséntate primero tu y luego me presento yo Que no hombre, que no, que primero te presentas tu y luego me presento yo Que no, que te presento primero tu y luego me presento yo Y digo yo una cosa, que da igual, ¿no? Pues si es verdad, oye, que lo piensa, que tontería. ¡Venga! ¡Bien! ¡Colidísimos, amiguitos! Oye, no había hecho caerme la verdad. No sé, ya me dijiste que me presentara la primera. Mira, yo te lo divertí, cabréteme, me dijiste que me presentara la primera. ¡Bueno, bueno, basta, ya, hombre! A ver, ¿quién dijo que se iba a presentar la primera? ¡No, ya, no! ¡No, ya, no, ya! ¡No, ya, no! ¡Atención! Como yo soy una caballera, te dejo que primero te presentes tú. ¡Muchas gracias, hombre! ¿Y luego me presentas tú? ¿Y luego te presentas tú? Pues me voy a presentar, ¿eh? ¡Bien! ¡Colidísimos, amiguitos! ¡Colidísimos, amiguitos! ¡Colidísimos, amiguitos! Oye, oye, ¿pero no vimos que no te presentaba yo primero? Sí. ¡Colidísimos, amiguitos! ¡No me interrumpas! ¡No me interrumpas! ¡Hala! ¡Colidísimos, amiguitos! Mireia, te presentas primero, después me presento yo. ¡Pero bueno, te vas a callar tienes una vez, ¿a qué, hombre? Que te voy a tener que dar un tortazo así como no te calles, ¿eh? ¡Ay, quieta, chita! ¡Bien! ¡Colidísimos, amiguitos! ¿Se puede saber qué pasa ahora? ¡Que no me gusta, con la frita! ¡Que me calles ya, hombre, pesada! ¡Eres más pesada! ¡Que me calles ya, hombre! ¡Qué pasada eres! ¡Ay, quieta, eh! ¡Quieta! ¡Bien! ¡Qué, queridísimos, amiguitos! ¡Mi nombre es Pepina! ¡Y el mío, remolacha! ¡A las dos y a las tres! ¡Chao! 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 ¡Chao!